El busto del poeta José Hierro, que preside la entrada del Centro Cultural Pablo Iglesias de San Sebastián de los Reyes, hace las veces de anfitrión para la nueva exposición de la Sala Martín Chirino del municipio. Es obra del escultor Pedro Requejo, a quien precisamente estos días la citada sala dedica una retrospectiva que reúne 25 años de su trayectoria profesional. La muestra, titulada Retazos de Vida, se inauguró el viernes 17 de octubre, un acto en el que el autor quiso estar presente para introducir esta retrospectiva e intercambiar impresiones con el público asistente. Me hacía mucha ilusión nuestra conciencia de fechas de Alavresta de hace 35 años. Entonces hay varios temas, una animalística que es la que realmente me gusta hacer. Y también escultura taurina, religiosa, cultural, monumental, porque esta exposición es un compendio tanto de la obra más reconocible como de la más desconocida de este madrileño licenciado en Bellas Artes, que lleva años exponiendo y emplazando algunas de sus obras en bronce en distintos rincones de España, como el monumento a Don Quijote y Sancho en Alcalá de Henares, y también de Europa como la cola de ballena de Frankfurt. Para que podamos disfrutar de todo ello, esta exposición permanecerá abierta al público en la sala Martín Chirino de Sanse hasta el 5 de noviembre.